El Día Mundial del Karate se celebra cada 25 de octubre según fue declarado por la Asamblea de la Okinawa Karate Mundial en el año 2005 para conmemorar este deporte que es practicado en más de 150 países en todo el mundo. Karate es un arte marcial originado en la isla Ryuku en Okinawa y luego comenzó a practicarse en Japón a principios del siglo XX como parte de los intercambios culturales entre los japoneses y los chinos. La mayoría de sus movimientos están basados en estilos chinos o wushu y en menor medida en otras disciplinas provenientes del sudeste oriental como Tailandia, Filipinas o Indonesia. El primer nombre que recibió este estilo fue tuidi, tot o te, que significa mano o puño. Este estilo surgió en el siglo XVII cuando los habitantes de la isla quisieron proteger al último rey de Okinawa conocido como Shoutai y ellos mismos de la invasión del clan Samurai Satsuma. A raíz de este encuentro los habitantes absorbieron técnicas de otros estilos como el Judo y el Kendo. Posteriormente se sumaron técnicas del Aikido. Con el paso del tiempo este arte marcial se extendió hasta Japón donde se la llamó Karate-Do. Pero los Kenshis utilizados eran chinos y el nombre significaba mano china. Muchos japoneses prefirieron escribirlo entonces en Hiragana, que se trata de escribirlo como suena y no en simbología asiática y luego lo tradujeron como el mano vacía. Desde entonces se conoce como el Karate-Do como el camino de la mano vacía según creencias budistas. El primer club de Karate de Japón fue establecido en la Universidad de Keio en 1932 y en pocos años se abrieron clubes en las principales universidades japonesas. Las películas de artes marciales de los años 60 y 70 aumentaron la popularidad de las artes marciales de todo el mundo, resultando en escuelas de Karate alrededor del globo. El Karate se caracteriza por el empleo de golpes de puño y patadas, combinando la fuerza, la respiración, el equilibrio y la postura correctamente. Algunos estilos modernos cuentan con técnicas de agarre, lanzamiento y ataques a puntos de presión. En el Día Mundial del Karate se realizan diferentes actividades y campeonatos en los que participan karatecas de diferentes edades y niveles de aprendizaje.